Don Dinero con Alberto Aguilar Y poderoso caballero es Don Dinero Y como siempre Alberto Aguilar que nos tiene su reporte de lo que ha venido investigando Este hombre se investiga a lo largo de la semana Querido Alberto buenos días Hola Pedro que gusto saludarte muy buenos días Pues Pedro justamente te acuerdas que les platicaba el miércoles pasado de los retrasos de Interjet Bueno pues hoy amigos buenos días Hoy les tendría un poco más de elementos de pues a qué se deben estos retrasos Y bueno pues básicamente creo que no hay que ser demasiado quisquilloso Para darse cuenta de que estos retrasos pues tienen que ver con la problemática financiera Que atraviesa Interjet Y bueno platicando ayer con diversas personas relacionadas con la industria La verdad es que pues se ve el panorama de Interjet bastante complicado Por esta falta de liquidez que está afectando ya sus operaciones El desenlace de esta aerolínea que es de Miguel Alemán Velasco y de Miguel Alemán Magnani Pues ya se visualiza pronto Ni siquiera le dan oportunidad a que pueda sobrevivir para el verano Porque pues se requiere una inyección de capital que no ha llegado para Interjet Y bueno si bien ha dejado de publicar sus números Pedro te doy todo el crédito Porque hace unos días hablaba de una deuda de 10 mil millones Pero esa deuda correspondía 10 mil millones de pesos correspondía al gobierno Y tú me dijiste no es el doble Pues efectivamente Pedro tenías razón La deuda que se calcula porque insisto no hay números de Interjet Es de 20 mil millones de pesos Estaríamos hablando poquito menos de unos mil millones de dólares De los cuales si la mitad sería con el gobierno Hay adeudos con el SAT en lo que tiene que ver con Impuesto sobre la Renta En lo que tiene que ver con IVA Hay adeudos en lo que tiene que ver con el derecho que se cobra a los viajeros Que hasta diciembre se calcula en una suma de unos mil 200 millones de pesos Hay adeudos en lo que tiene que ver con los servicios de navegación De aeronavegabilidad Que estos los cobra el CENEAM Hay adeudos en arrendamientos En derechos aeroportuarios Se habla incluso de adeudos en lo que tiene que ver con turbosina De hacer esto correcto Bueno ya sería con NASA Y bueno también está pendiente pagos que se tienen con la firma rusa La empresa que fabrica los Sukhoi 100 Estos 22 aviones que fue uno de los grandes errores Que se cometieron estratégicos por parte de Interjet Comprar esta flotilla Y ahí se habla de 400 millones de dólares Y ahora recientemente los retrasos se deben a que se han dejado en tierra otras 5 unidades Y por eso las demoras y cancelaciones El último caso es un Airbus A321 de 2 años Matrícula XAJOE Que el 24 de febrero aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de forma irregular ¿Por qué? Porque al aterrizar golpeó la parte trasera del avión Esto pues obviamente lo puso en aprietos La unidad con serial 7939 venía de La Habana Y pues desde entonces sigue sin operar Pero hay otros cuatro aviones Que son cuatro A320-200 Que tampoco se han reincorporado Porque no se les ha podido terminar el mantenimiento por falta de fondos Y se asegura que Interjet ha comenzado ya a canibalizar No son autopartes sino las partes de los aviones Para echar mano de las mismas ¿Te acuerdas Pedro? Esto lo hemos visto ya en el pasado ¿Te acuerdas de Aerolíneas Azteca? Claro Lo hacían de manera grotesca y recurrente ¿Cómo se llamaba la del Aved? Ah, Aerolíneas No, este Taesa 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 empezó con la canibalización También Y una vez llegó al colmo A ver si te acuerdas Sí te acuerdas, por supuesto Iba volando la hija del güero Rodríguez Alcáine Su yerno y su nieta Iban a Chicago al Mundial de Fútbol Se les acabó la turbosina Y se cayeron 5 kilómetros antes de aterrizar Ni siquiera explotó el avión Se murieron todos Porque no le pusieron la suficiente turbosina en los tanques O sea Qué barbaridad Colmo Qué grave Bueno, pues obviamente Pedro Amigos, hay preocupación en la Secretaría de Comunicaciones Javier Jiménez Espriu Que algo sabe de esto Él fue director de Mexicana Sabe de esta situación Se está evaluando ¿Qué se puede hacer con Interjet? El tema es, digamos, delicado Porque la condonación de impuestos ya no es posible Ya este camino lo cerró el propio presidente Andrés Manuel López Obrador Ya se hizo ley O sea, ya no se puede condonar impuestos Y pues la familia alemán William Shaw Que es el actual director de la aerolínea Han buscado posibles inversionistas Pero no han tenido resultados ¿Por qué? Pues porque nadie se quiere incorporar a una aerolínea en esta circunstancia Tampoco una fusión Se han mencionado fusiones por ahí Pero no, no es correcto No hay nada de fusiones ¿Por qué? Porque finalmente Ya sabemos, Pedro Que uno más uno no siempre suma dos Y nadie quiere Incorporar a su compañía Un problema de esta naturaleza Hace un par de semanas Interjet debió recoger un A321 Que ya está pactado Pero el arrendador No quiso entregarlo ¿Por qué? Por lo mismo Por los temores Hacia el derrotero de esta firma Que no pague este arrendamiento Entonces ya ni siquiera pudo Obtener este avión Interjet vale la pena Tiene 13 años en el mercado Y me parece que Uno de los grandes problemas Que tuvo esta compañía O que ha tenido Es su modelo de negocios Más allá del craso error De comprar una flotilla De aviones rusos Donde pues había grandes temas Incluso para el mantenimiento Pues el tema de negocios El modelo de negocios Una empresa que no es Ni de bajo costo Ni forma parte De las grandes compañías Pues obviamente Pues ha tenido costos Muy elevados El quitarle asientos A los aviones Le ha limitado La rentabilidad Porque los costos Son fijos Y bueno Nadie quiere pagar El extra además En el mercado De ir más cómodo Porque ya nos acostumbramos Al bajo costo Así que bueno Un tema Digamos de mercado Un modelo de negocios Equivocado Y pues ahora Se están pagando Los platos rotos En el contexto De la gran competencia Que hay en la aviación mexicana Y Pedro También esta mañana Quisiera comentarles De la fibra educa De Jorge Nacer Esta la lleva Raúl Martínez Solares Hace unos días Hace un par de días Yo a conocer Sus números Inmejorables Sus ingresos Crecieron 122.5% Su évite Y su utilidad También lo hicieron De forma exponencial Vaya Su rendimiento Fue del 47% Porque la acción Ha subido Pero aparte Se han dado dividendos Esta firma Esta firma Comprar Y hasta más Y por qué Se lo digo Porque resulta Que una compañía De los Estados Unidos Que se llama Lauret Que la encabeza Juan José Urtoado Ya inició El proceso De venta De sus activos ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De 15 inmuebles De la Universidad Del Valle de México Y de la UNITEC Que son dos planteles Muy reconocidos Lauret de plano Dice ¿Sabes qué? Me voy Ya también está vendiendo Sus activos en Perú Pero en el caso De los de México Pues obviamente Jorge Nacer Ya vio Esta es una Muy buena oportunidad Y en lo particular Podría quedarse Con esos activos O va a tratar De quedarse Con esos activos Pero Pues ya con la fibra Pues hay un compromiso De la fibra De ver estas oportunidades Me parece que Podría la fibra También tener La oportunidad De ir Por estos activos Porque muchos De estos 15 planteles De la Universidad Del Valle de México Y de la UNITEC No son propios Sino que le pertenecen A terceros Y obviamente Pues se va a aprovechar La coyuntura Para ver la posibilidad De que estos terceros Se deshagan De estos activos Y quedarse Los mismos A través de la fibra Y el propio Jorge Nacer Así que Pues me parece Que habrá que ponerle La atención A esta fibra A esta fibra EDUCA Y ya por último Pedro Rápido Un comentario muy breve Petróleos mexicanos Pues Decepcionante No creo que hubiera Ningún analista Que esperara Una mejora Pérdidas De 346 mil 135 millones De pesos 18 mil 300 millones De dólares Pedro Las pérdidas Se elevaron 92% Una cifra Espectacular Los ingresos Cayeron Hubo una pérdida Operativa De 112 mil 197 millones De pesos Se elevó El costo Operativo La producción De crudo Que se iba a elevar Solo promedió Un millón 693 millones De barriles Diarios Y en materia De inversiones Los destinados A exploración Y producción Bueno La meta Bueno La expectativa Fue menor A lo que se tenía Proyectado Lo único rescatable Es que bajó La deuda financiera 4.8% Pero hay que recordar Que se inyectaron Recursos públicos Y aún así La deuda De petróleos mexicanos Con todo Y la inyección Está en 105 mil 200 millones De dólares Así que Nada que festejar Preocupante Sobre todo En el contexto De la visión Que se tiene En materia energética De hacer todo Lo que se necesita Con petróleos mexicanos Con una empresa En estas circunstancias Imposible Que se pueda Tener una inversión Importante De nuestra petrolera Y bueno Las necesidades Siguen creciendo Pedro Y por eso La importancia De que se Opere Con la coparticipación Del sector privado Porque de otra manera Los cuellos de botella Van a estar ahí Latentes Pedro En esta semana Se reunieron Algunos empresarios Interesados En participar En el sector energético Ahí estuvo Slim Y la idea Deshojando La margarita De la cuarta T es Más o menos Control Del Estado En petróleos mexicanos Más o menos Apertura Al sector privado La respuesta Es nada No hay Una definición Sabemos cuál es La definición La definición Se van a ir Por un estado Paternalista Porque Estamos viviendo El déjà vu De 1970 Exacto Pedro Entonces No fracking No aguas profundas Solamente El grupo R De Ramiro Garza Cantú Sí pero él vende Plataformas Pedro O sea Rentas de Un millón de dólares Diarios Sí Por la plataforma Que puso Ya por allá la puso Y luego Esta pugna Que hay por el territorio Este de Sama Que ya había sido Explotado por una empresa Extranjera Y que pues tenía El territorio completo Ya un pedacito De ese contrato Ya hecho Ya lo quiere Pemex Exactamente Entonces están rompiendo Reglas Están centrándose Otra vez En el Estado Protector Y petróleos mexicanos Así Lo único que va a hacer Es avientar A potenciales inversionistas Pedro El tema De inversiones El tema De la economía El tema De negocios No se puede manejar Con ideología No Tienes que ser pragmático Y el pragmatismo Te dice Que requieres Aliados Que necesitas Inversiones Cuantiosas Si quieres Realmente Destrabar Los cuellos De botella Que hay En la parte Energética En nuestro país Y las oportunidades Porque hay Enormes oportunidades Pero si Tu parte Ideológica Te prohíbe O te dice Que no No te apoyes En el sector Privado Pues vas a tener Problemas Y vamos a regresar Pedro A lo que habíamos dejado ¿Te acuerdas cuántos años Batallando Para que finalmente Se hiciera la apertura Viene la reforma Energética Con Enrique Peña Nieto Pero duró poco La fiesta Y pues vamos a ver Pero por lo pronto Esta fotografía De Petróleos Mexicanos No es la mejor Es la empresa Petrolera Más endeudada Del planeta Tierra Así es Y su situación Bueno pues ahí están Todos los números No hablan bien Pues o sea Y yo creo que Necesitarías contratar A un muy buen financiero En el Petróleos Mexicanos Porque si requieres Una mano Experta Para sacar adelante Este enorme Compañal La compañía Más importante De nuestro país Y dentro de las Empresas Petroleras Fíjense Con toda esa pérdida Es la empresa Que paga menos A sus Altos directivos O sea No y ahora más Pedro yo creo Imagínate tú A ver si le dan Liquidaciones Como el presidente De Exxon Se fue con Donald Trump Le dieron 138 millones De dólares De liquidación Aquí el director Debe ganar 100 mil varos 100 mil varos Vara, vara Vara, vara Imagínate Pedro Este Das cacahuates Obtienes changos Exactamente Es así de sencillo Gracias querido Alberto Gracias Pedro Como siempre Y excelente fin de semana Para todos Gracias Alberto Aguilar Como siempre Adelantándose A la jugada Y ya nos está Hablando De un destino Un tanto complejo Para Interjet De un destino De un destino De un destino De un destino